La, 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 la... ¿Por qué te empeñas decirle al mundo que no me queda ni un movimiento? Que ya la salsa en mí se ha acabado y que ya no puedo bailar bien el guaguancó ¿Sabes que cuando se forma el ritmo el que se pone soy yo distinto? Y hasta que no se termina yo sigo gozando los golpes del cuero y del guaguancó Ponte ahora bochinchosa Bochinchando y hablando de Pedro y de Rosa Ponte ahora bochinchosa Y si no encuentras noticias te inventas las cosas Ponte ahora bochinchosa Bochín, 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 bochinchosa Ponte ahora bochinchosa No, 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 cállate la boca Ponte ahora bochinchosa Bochinchos por aquí, bochinchos por allá Ponte ahora bochinchosa Por aquí, por allá, por allá y por aquí bla, bla Ponte ahora bochinchosa Bla, 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 lengua venenosa Ponte ahora bochinchosa Oye, como dijo Héctor Lavo Ra, ra, radio venga Vaya, Jimmy Sabadeño a Santiago ahora está Hoy Acá Acá Ladies and People El niño de la casa Riqui González, habla caballero Anda 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 ¡Eso es un trombone! ¡Oye! ¡Quien no baila! ¡Quien no goza! Eres una vaca, salapastrosa No te ahora bochichosa Gracias por ver el video